Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, estamos en Treadnought, un nuevo juego que es gratuito, que está actualmente disponible para descargar en la web Y vamos a empezar por el tutorial, va de naves espaciales de combate como esta Bienvenido a la nueva frontera Está en inglés como podéis escuchar Vale, que tenemos que llevar nuestra nave de manera deprisa hasta ahí Bueno, como veis, pues controla con las teclas de teclado Ahora tenemos que tomar control de nuestro destino como comandante De la batalla, vale, espacio para ascender, para descender y cierta, vale Y así vamos controlando la nave, estupendo Esto es como el tutorial para ir aprendiendo como va Habilidades primarias activadas Vamos a ver, Increase Thrust Uy vaya, he disparado A ver, esto que es Ampliar las armas Aumentar los escudos Aumentar el lugar Vale Vale, 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 vale Maravilloso Vale, nos dicen que la siguiente parada es ir al campo de batalla Vale, y nos hemos metido al hiperespacio Vale, esta es la base Kappa Nos dicen que es de lucha de destruya a los enemigos y apoya a los compañeros Nuestros aliados están detrás Vale, a ver Barcos enemigos Poderes que tienen la distancia Vale, amplificar las armas Vamos a darle escaña Vale, activar los módulos Presionar Uno, dos, tres y cuatro Módulos listos Fijados Vale Estos vienen a ser Vamos a utilizarlo de ahora Módulo de misiles ¡Vamos a lanzar los flechettes, Capitán! ¡Vamos a ir a por ese! ¡Dame un poco de tiempo para rearmar los flechettes! Vamos a flanquear Vamos a destruir esa nave ¡Lancha los flechettes! ¡Mísiles fuera! Estamos lanzando una manada de misiles ¡Madre mía! ¡Ese le hundimos! ¡Perfecto, man! Vale, arma secundaria con la Q ¡Claro! ¡Me entiende! Me cambió a la de las armas primarias ¡Más misiles estelando un rechazo! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Más misiles desmigrantes! ¡Claro! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Comencemos la esquina! ¡Más misiles en 3! ¡2! ¡1! ¡Vamos a la esquina! ¡Jump completo! ¡Cycling jump! Vale, hemos hecho un salto por detrás al hiperespacio de rodillos. Magnífico. Misiles fuera, a por ese. Y todos mis misiles están llegando ahora, aunque los están derribando. ¡Hundido! Vamos a darle los escudos. Ponla acá de fuera. A ver si... El 1 es como una especie de batería lateral que tengo con misiles. Esto está guapísimo. Vamos a ascender. Nos alejamos. Maniobra de flanqueo. ¡Vamos! 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 ¡Le tenemos hundido! Y hay bastantes tipos de naves que lo vamos a poder ir haciendo. La vamos a ir viendo. ¡Qué guapo está esa! Misiles fuera. No, nos han tirado una oleada de misiles. Cambiando arma a secundaria. Mejora de arma. No hay más. ¡Escudo, escudo! Amo, Less. No saldando, eh. a por el otro vámonos de aquí, vámonos de aquí aunque nos están reparando ¿cuántas naves tienen tío? la virgen vale, el número 3 son misiles láser antimisiles ahí se le hundo ahí se le pillo de lleno pico, a este le llego por detrás venga, a por él mejora de armas excele hundo a los motores listo a costado pero hemos ganado la batalla esta primera batalla del Dreadnought un que de ratio 10 me han dado bastante puntuación interesante pero tened en cuenta que esto ya no era multijugador esto eran bots de comienzo de la partida para ver cuál es el funcionamiento de este juego tiene bastante buena pinta me está convenciendo me está gustando y además aquí, mira nos tenemos que conocer en persona así que soy Peck si tú eres, ¿qué comandante eres? aquí podemos elegir el tipo de de comandante que queremos ser a ver quién es el más calvo hijo de puta que se parezca a mí a ver yo creo que el que más me parece es este, ¿no? que no tiene gafas pero, bueno algo se pesa traje estándar de default o con boine perdona me mola este, tío a ver, la cara bioácido y esto, ¿qué es? que se ha quemado la cara una cicatriz esto, ¿qué viene a ser? tatuajes mejor esto, sin ninguno Red Sea tras humano aumento de color de ojos y el color del uniforme hombre, para una nave espacial eh, está azulito, pega vale, vamos a dejarlo así aceptar Capitán Tyson TV en marcha y ahora tenemos que construir nuestra flota de barquitos vale tenemos aquí varios tipos de barcos eh, mirad vale los buques medios nos han comentado las mejores vale perfecto vamos a ver tenemos aquí esta nave, ¿no? reporte de torretas uno, dos y las podemos ir aumentando vamos a ver la torreta es un daño flag torres aumenta aquí el daño o misiles para aumentar el daño veis, pero me hace falta más pasta que no tengo ahora mismo para ir mejorando tenemos que ir haciendo 6 compras para ir mejorando las habilidades de las naves con lo que estamos viendo ¿no? vamos a ver si podemos volver para atrás back tenemos bastantes naves con módulos para mejorarlas también torretas los misiles salva de torpedos eso es interesante y hay bastantes tipos de naves que se pueden ir haciendo bueno, esto es cuestión de práctica se puede hacer grupo con los amiguitos tenemos aquí vale esto para conseguir las tropas vale y ahora finish un provided ground nos dice 0 de 3 vale pues por ejemplo podemos coger nivel de recluta luego veterano y legendario ahora mismo tenemos estos barcos cañones pesados medios heavies y hay bastantes tipos de armas por lo que podemos ver esta es media con torretas tesla plasma cañones de plasma antimisiles reparaciones lasers antimisiles vamos a probar este señor y ahora en teoría si que le podemos aumentar aquí a esto a ver flag torrets que es el arma secundaria pero no me interesa mejorar la secundaria me interesa mejorar alguien que haga más daña a ver los torpedos parece que son los que no son teledirigidos los misiles que aumentan el daño y el número de misiles vale los misiles mejorados hemos mejorado los misiles perfecto ah no sale aquí vale ahora research a T1 modul ya está y ahora purchase AT1 modul es el siguiente que nos piden vamos a ver bueno esto todavía no puedo coger un crucero trafalgar es demasiado potente para mi vamos a ver demasiado potente vale arma proteana esto me recuerda mucho al resto vale pues listo chicos y listo vamos a echar otra partidita haciendo matchmaking con las mejoras que le hemos hecho a la nave que en teoría deberíamos poder elegirlas nuestra nave se llama Agosta que es la que hemos estado mejorando y que debe ser nuestro buque principal para la batalla y vamos a ver ahora lo que nos tarda esto en crear la partida vale nos dice que la apariencia personal es importante el servidor está empezando y vamos a empezar otra misión cita de Dreadnought y continuamos pero el juego tiene muy buena pinta me está gustando fíjense esto es una batalla espacial y esto ya es multiplayer vale somos el equipo Red Suns vale perfecto pero si una C para seleccionar barco vale como estoy ya en la gosta está claro le doy a estoy ready parece que somos cuatro en el equipo aunque digo cinco no no somos más somos más en el equipo la partida comienza en 13 segundos lo vemos ahí arriba a la derecha creo que va a ser un 5 contra 5 y vamos todos al parecer el mismo tipo yo creo que en este juego la estrategia principal va a ser estar en una posición no muy cerca ni muy lejos para evitar sufrir daños vale entramos a la batalla se han emocionado ya están disparando ya para allá vamos a intentar ir con el curioso de la flota que esa es nuestra idea principal los torpedos lo único que tengo que mirar es en la dirección que se suelta madre mía que mierda de arma por ahí ha habido una explosión alguien se ha suicidado con ese chaval a ese le vamos a dar oye no vaya le vamos a machacar para ella si las fueron torpedos creo les estamos machacando vaya cuidado eh hundido pero tienen alguien que utiliza armas de largo alcance fíjate ese torpedos creo que mis torpedos le van a dar ya no han llegado al objetivo que si les fuera misiles fuera estos se los comen entero la paliza que le estamos dando es tremenda asistencia asistencia asesoral asistencia asesoral asistencia asesoral torpedos 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 ya salió me arrepentaba ese ahí ahí de lleno de lleno de lleno de lleno de lleno ese nos lo comemos vivo también nos lo comemos vivo vamos a ver vamos a ver esta más pequeña por aquí Ese está más muerto que nada, ¿eh? Ese está más muerto que nada. Vale, he matado a un capitán, me va a servir de experiencia. Por ahí vienen más. Torpedos allí. Preguntamos a esos barcos. Tiene que haber un listo por la derecha, ¿eh? Pues todos mis misiles, ¡fuera! Ahí van mis misiles. ¡Vamos, máquinas! Bueno, no le han dado tiempo ni a llegar a mis misiles, tío. ¡Claro los tubos de torpedo! Vale, el torpedo es ese señor. Este intenta huir, a por él. Dice que ni siquiera intentan luchar. ¡Torpedo, suena! ¡Venga! ¡Torpedo, suena! ¡Torpedo, suena! ¡Venga! ¡Torpedo, suena! ¡Venga! Tengo que salir de aquí, ¿eh? ¡Mi torpedo le ha atado y le ha hundido! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Qué victoria más tremenda con este rollo de naves espaciales! ¡Espero que os haya gustado! ¡A mí me está encantando este juego! ¡Ya sabéis! ¡Darle al like es gratis! ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Cien versus ocho! ¡Les hemos metido la paliza! ¡Warchile me ha dado Tyson TV! ¡Niño de guerra! ¡Niño de batalla! ¡Hemos conseguido unas cuantas moditas en la progresión! ¡Y volvemos ahora al Outpost en breve! ¡Al final me he cargado yo a ocho naves! ¡El otro se ha cargado a diez! ¡Un KD Ratio de ocho! ¡No ha estado nada mal! ¡Ya sabéis! ¡Darle al like es gratis! ¡Hasta la próxima, soldados!